¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Estás bien, o no, esta lo juro? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? El segundo es el octavo. ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.